Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Carlos Juárez López, soy orgullosamente habitante de la ciudad de Jalapa desde hace 30 años y traigo para ustedes el capricho número 9 de Nicolo Paganini. Gracias por ver el video. 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 Y fiel a mis raíces mexicanas, traigo para ustedes una polca titulada Las Perlitas, arreglada al violín solo por mí. Y fiel a mis raíces mexicanas, traigo para ustedes una polca titulada Las Perlitas, traigo para ustedes una polca titulada Las Perlitas, traigo para ustedes una polca titulada Las Perlitas. Y fiel a mis raíces mexicanas, traigo para ustedes una polca titulada Las Perlitas, traigo para ustedes una polca titulada Las Perlitas. Gracias. 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 Gracias.